Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si te haces herida, pues llama al 911 Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si te haces herida, pues llama al 911, mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si no siquiera dura la vida Condición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira, más Otra mentira, más que me hice Ojalá que tu historia fuera foto Porque yo la que hice, en verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble, dañaba Aunque alguien te tapice Me lo sigo cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un DJ te tocaba Te quejabas, pero te quedabas Te sientes maravillas, tú te sientes la octava Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911, mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Condición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira, más Más tú estás celosa, obligado Y todavía no sabes tú lo culo que le da Tú me estás heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Como encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces, yeah Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911, mami Tú te fuiste desde entonces, yeah Más dinero, más culo desde entonces, yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Condición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama nuce Cerebro Dímelo, blow El bloque Mr. DJ Y si te vas tranquila Pasa el tiempo y eso se me cuida Dímelo, blow Cuenta Gracias.